Bueno Ariel, la verdad que se ha convocado una noche impresionante lo que ha sido el folclore. Creo que Quimilí ha vivido mucho eso, ¿no? Aparte ha sido un gran encuentro de amigos, mucha gente que se dedica al folclore. Quimilí ha puesto ese énfasis, ha encendido esa llama, ¿no? Bueno, la verdad que yo siempre agradezco a mi pueblo, porque siempre me ha recibido muy bien donde he podido estar. El pueblo siempre le ha dado un cariño especial para mí. Agradezco a los amigos, a Franco, a Santi, a Tito, a Pepe, a Nico Montenegro, a Chica Almendra, a mi amigo Riqui Tolles, porque son personas que siempre están en el folclore. Y bueno, hoy tenía que venir para acá. Y digo, vamos a hacer algo, voy a hacer algo. Y lo he convocado a los chicos para que cantemos. Y los changos se han prestado de buena onda a prestarse en este lugar lindo que tiene Quimilí, que es La Picolina. Y la gente, se ve que la gente quiere esto, ¿no? No hay, o sea, por ahí uno puede hablar, puede hablar mucho, pero los resultados son otra cosa, ¿no? Esto es el resultado de lo que la gente quiere en Quimilí. Exactamente, el ver, el hecho de eso, ¿no? De la gente que le pone las palmas, que siente el folclore. Realmente vos hace, creo que hace mucho tiempo que no tocas aquí en Quimilí, fuera de lo que es el cumpleaños, ¿no? En un lugar así, este estilo que se abra también para el espacio de la cultura, de Quimilí, de folclore y tantos géneros musicales que hay. Es muy importante destacarlo, ¿no? Y sí, mirá, este, yo ando por muchos lugares del país, pero venir a mi pueblo para mí siempre es algo especial, ¿no? Encontrarme con los vos, con los amigos, con todos los que están aquí. Yo siempre voy a poner fichas y tratar de venir y provocar esto. Los amigos que nos encontramos por ahí con Franco, con Santi, en lugares de, en caminos por ahí que no son de Quimilí, de Santiago, y otros lugares como un gran referente que tenemos que es Pochichave. Este, provocar esto, venir para acá, para mí, es una alegría muy linda. Ver a la gente que canta las canciones. Este, creo que hay que ponerle más fichas a todo esto, ¿no? Hay gente con mucho talento en Quimilí, compositores, no solo en el folclore, sino en el rock, en lo que sea. Hay que mover, hay que ponerle mucha energía. Hay que ponerle esa onda positiva. Porque por ahí te transmiten, no va a haber nada, por ahí te transmiten esa, che, no lo hagamos, no lo hagas, no lo hagas, que... Digo, digo, vamos a hacerlo. ¿Cuál es? Es bueno, sí. Vamos a hacerlo. Yo hace mucho tiempo que no venía a Quimilí, entonces digo, lo hablé al Chueco, le digo, mirá, quiero hacer esto. El Chueco me dice, bueno, dale, metés para adelante. Y bueno, aquí estamos, y mirá lo que es la gente. Impresionante. Ves que cuando uno quiere y uno le pone las intenciones, las buenas intenciones, como los changos que han venido a cantar, solamente las cosas salen bien, ¿no? Aparte, Ariel, has mostrado un matiz impresionante en lo que es tu show, ¿no? Porque has pasado folclore, samba, un poco de canciones populares. Realmente, en cada momento hacía falta un encendedor nomás, ¿no? Pero la verdad que está bueno eso, ¿no? Aparte, como mencionabas vos anteriormente, invitación de amigos, todo, has reunido un hermoso círculo de lo que es el folclore, realmente, ¿no? Pero, mirá, esto lo hemos armado el jueves, lo llamo al Chueco. O sea, en sí no ha habido una gran difusión, como por ahí se merece un espectáculo. A pesar de que ha sido una poca difusión, realmente a mí me ha puesto muy contento por el Quimilí, por el Quimilí en sí, por ver que esto no está perdido, ¿no? Más allá no está perdido, que hay que seguir intentando, que hay que seguir peleándola a pesar de todo. No es fácil todo esto. Por último, Ariel, ¿algo que le quieras decir a la gente, a la gente de Quimilí? ¿Algo que le quieras dedicar, decir de corazón? Bueno, esto es lo que se está viendo, no se tiene que perder nunca. Esto es nuestra esencia. Si esto se pierde, nos perdemos nosotros, los santiagueños. Esto es nuestra raíz y nos tenemos, hay mucha gente que por ahí, hay que hacerle conocer, hay que apoyar todo esto. Quimilí es una ciudad muy grande, tiene más de 20.000 habitantes que necesita, necesita de esto para seguir creciendo. No nos podemos quedar en lo que era, sino hay que seguir para adelante, hay que seguir con el deporte, hay que seguir con el arte, hay que seguir con todo esto. Y le digo a los jóvenes que se comprometan, que la música es muy linda, que la música nos va a liberar de muchas cuestiones y que todo se puede en esta vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!